Muy pero muy buenas noches, esperamos que anden muy bien. Y les cuento que ya en instantes trae la actualidad una cantadora maravillosa, Rocío Bazán, española por supuesto, que va a estar haciendo su espectáculo intrépida mañana en el auditorio va Ferreira y nos va a cantar a nosotros acá también a Capela. El cuento en el Entre Letras de hoy es del brasileño Carlos Drummond de Andrade. Muy bien y tenemos comando de campaña, un nuevo capítulo, a ver qué está pasando con toda esa gente que se fija tanto en la imagen. Y nos vamos a tomar un vino, siempre que he hablado de que esto iba a suceder, hoy lo dije igual, ya vamos como ocho vinos que nos tomamos. Nos vamos a tomar un vino a Montevideo Wine Experience, vinería de la Ciudad Vieja con Ana Laura Romano. Ojalá nos lo tomáramos el vino, nosotros no vamos a quedar acá, ¿qué le vamos a hacer? Pero estamos con ustedes, estamos muy contentos. Bueno, con todo esto les decimos bienvenidos a Después Vemos. Actualidad, disparatadí, disparates actualizados. DEMONTIICACIÓN ¡Gracias! Comisión, familia. Me parece muy bien. Y qué lindo para verlo a usted con esa camisita y esa remera combinado. Las rayitas verdes, la camiseta y la remerita verde. Como dice alguien, mete onda, ¿le parece? Mete muchísimo onda. Hoy estoy de bas de tobillo a cuello en la jornada. ¿Y usted, Campo, bellísima? Ay, bueno, muchas gracias. Yo estoy con mis botitas de Lucy in the Sky. Ahí las tenemos. Después, esta camisita que me gusta muchísimo el color y el diseño. A mí también. ¿Viene ahí? Le gusta, de magma. Y tengo acá las caravanitas de strawberry. Así, para empezar el programa. Muy bien peinada también, con un aire Pocahontas que le sienta muy bien. Con esta trenza cocida muy bonita. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. Recibimos ya a la cantaora española, Rocío Bazán. ¡Adelante! ¡Obé! ¡Obé! Toma, ¿qué toma? ¡Pum, pum, porrión! ¡Qué lindo! ¡Hola, guapa! Digo, yo de atrevido. Ya no hago más españolismo, prometo. Muchísimas gracias. Sentadme más. Muchas gracias. Gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias a ti por estar. ¿Cómo estás? Pues yo encantadísima, la verdad. Desde que llegué ayer, todos han sido sorpresas, gente muy interesada por lo que hago, grandes profesionales detrás de todo esto, de esta actuación que vamos a tener mañana, viernes, en la Sala Baja Ferreira. Y yo es que amo Montevideo. No es una cosa, no es cuestión de ahora porque... O sea, la puerta es que venís, ¿no? Efectivamente, no es porque haya llegado y ahora todo es bonito y todo es lindo, no. Es que ya mi experiencia por aquí ha sido desde el año 2010 que vine por primera vez y hay algo que me mantiene muy conectada con esta tierra. Parece que tuvo otra vida anterior y algo pasó por aquí, ¿no? Ah, muy bien. Creo que puede estar por ahí, ¿no? El tema. Y mañana se va a vivir una experiencia profunda flamenca con tu espectáculo Intrépida, como dijiste vos en el Auditorio Baja Ferreira, y vas a estar acompañado por músicos rioplatenses. Va a estar Rodrigo González en guitarra de Argentina, Joaquín Bértola en percusión de Uruguay, Cecilia Sarasola en el baile, también uruguaya. Y vamos a tener a Rocío Bazán ahí en el cante liderando ese espectáculo Intrépida. Sí, totalmente. Bueno, sin ellos no sería nada, sin todos estos nombres que habéis mencionado. Rodrigo González a la guitarra, Joaquín Bértola a la percusión y Cecilia Sarasola en lo que es el baile. Porque al final todo es un conjunto, ¿no? Y todo es una convivencia. El cante es verdad que parece que es la columna vertebral de todo esto, de lo que se refiere al arte flamenco, pero luego hay el acompañamiento de la guitarra es fundamental en el cante. Si no hay un buen guitarrista a tu lado, el cante se puede disipar y quedarse en nada, ¿no? Es el guitarrista el que sigue al cantador. Bueno, es algo mutuo, ¿no? Pero es verdad que el guitarrista está ahí como un poco a la escucha pendiente del cante. ¿Qué ocurre para responder a tiempo? Y en el cante, ¿qué tan importante es el ensayo? Porque en los distintos géneros hay más o menos improvisación, repentización, o sea, lo que pasa en el momento. No sobre ensayar para que no se seque o no se desgaste o no se embalsame algo y parece muy espontáneo el cante. Evidentemente hay ensayos detrás. ¿Cuánto? Bueno, sobre todo una conmigo misma, una consigo misma, mejor dicho, ¿no? Tiene que estar diariamente, ¿no? Porque al final esto es un músculo y tiene que estar continuamente entrenándose, ¿no? Si de repente también las cuerdas necesitan descanso, por supuesto, después de una función a lo mejor lo suyo es estar dos días por lo menos en stand-by, tranquilita, reposando. Incluso un día previo a la actuación también es bueno no estar tampoco muy machacando, ¿no? Insistiendo. Pero es verdad que necesita un entrenamiento para ella sentirse un poquito fluida, ¿no? Y libre y que responda ante cualquier momento, ¿no? Lo mismo sea en un agudo que en un grave o en un tono medio. Y como volvíamos a comentar, volvemos a comentar, el tema de la guitarra es fundamental que esté ahí muy pendiente, ¿no? En todo lo que procede al cante, porque hay cantes que tienen unos registros melódicos que lo mismo van de algo muy bajito, muy sutil, a algo muy poderoso, ¿no? Como puede ser el cante por Petenera. Y encima es un cante que es libre, que no tiene tiempo, que no hay compás. Entonces es una pregunta-respuesta continua, guitarra y cante. Y es una exigencia también muy grande a la que a lo mejor se somete al guitarrista, porque el guitarrista incluso tiene que saber más de cante que el propio cantador. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Por qué? Porque resulta de que hoy, por ejemplo, me están acompañando a mí. Sí, pero es que mañana o pasado van a acompañar a otro cantador que tiene a lo mejor una tesitura diferente a la mía, tiene unos registros diferentes y aparte también tiene otra forma de cantar que no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo atajas tú eso si no eres un buen conocedor del cante? Claro. ¿Y de dónde sale la voz del cante flamenco? Porque uno escucha mucho y parece que no esa garganta que por un momento parece que se fuera a rasgar y nunca se rasga y está ahí como en el límite. El cante flamenco hay mucho de inspiración, de sentimiento interior, de corazón, de alma. Yo te podría definir poéticamente qué siento yo cuando canto. Y es algo así como, desde el alma hasta la boca es como yo concibo el cante. Mi cante no solo sale de mi garganta, nacen las bambalinas de mi cuerpo como si de una obra de teatro se tratara. Pienso que el alma tiene que estar aquí conmigo, acompañándome, para no perder ni un solo instante ese sentimiento que invade mi corazón cuando canto y me miro por dentro. Es calor, pasión, angustia, dolor, pero también es suspiro lleno de alegría. Por eso cuando canto mi cuerpo también lo hace. Salgo a escena y llega el momento esperado, me encuentro con la inspiración. Ella me dice, cierra los ojos, déjate llevar y desnuda tu alma. Entonces, el cante flamenco tiene algo que no lo tienen a lo mejor otro tipo de canto, otro tipo de música, otro tipo de género. Porque es algo que va mucho con la pasión, con el sentimiento profundo de la persona. Más allá de la técnica, que también es interesante emplearla en algunos momentos. Porque si no sería un desgarro absoluto y se perdería un poco el control de una misma. Pero yo creo que la combinación es que el sentimiento gana, gana la técnica en este caso, en el flamenco. Por eso es algo que también muchas veces al verlo, al ir como público a asistir a un concierto de cante flamenco, te sorprenden, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y cómo llega esta cantadora o este cantador a esa tesitura y de esa manera, no? Como con una voz rajada. Hay momentos que no hay explicación. Solamente ese momento es el que te hace estar ahí de esa manera. Y una misma dice, bueno, ¿cómo he hecho esto si no lo tenía en mi pensamiento de que saliese así? Ha salido así porque el sentimiento, la inspiración ha podido con ese momento. ¿Me entendéis? Sí, sí, sí. Claramente. Rocío, hablemos, pasemos por un instante de hablar de arte, hablar de sociedad. La verdad, porque desde aquí miramos con mucha atención, siempre estamos con un pedazo de nuestro corazón puesto en esa madre patria y estamos viendo con mucha atención lo que está pasando ahora en Cataluña. Entonces, ¿cómo es tu visión particular? Habrá tantas visiones como españoles, ¿no? Sí. Pero tú eres andaluza. ¿Cómo es tu visión particular de lo de Cataluña ahora, pero en general de los regionalismos y de España como Estado? Esa relación, esas tensiones. Bueno, mira, la verdad que yo creo que aquí en todo esto hay un sentimiento de odio muy grande, desde cualquier parte de España hacia Cataluña. Y con esto no me quiero posicionar de ningún lugar, porque al final, en definitiva, yo soy andaluza y llevo muy a mi terreno el serlo, ¿no? Y me siento muy andaluza y española a la vez, ¿no? Pero Andalucía me puede también, es una región en la que nací, mi tierra, Málaga, mi pueblo estepona y también a lo mejor los andaluces nos hemos sentido muchas veces un poco atacados con nuestro acento, ese acento que tenemos, que a lo mejor acá no se nota, pero tenemos unos ceseos, unos seseos, ¿vale? Lo mismo decimos, se dice en Sevilla, se dice Zaragoza, cuando es Zaragoza, o de repente ceseamos. Y dicen, ¿por qué no te vienes a mi casa? Cuando es casa, ¿no? Por exagerar un poco, ¿no? Este acento, ¿no? Y tenemos ahí un conflicto, ¿no? Con ese acento nuestro que, bueno, que parece que somos mal hablados, que tenemos, no estamos a la altura del castellano perfecto, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Pero yo creo que no se dan cuenta de que todo esto es producto de nuestra cultura, de todo lo que pasó por Andalucía, porque es la región más rica en lo que se trata, de todo el paso de las civilizaciones que hubo, ¿no? Fijarse que estuvieron nada más y nada menos, aparte de todos los fenicios, tartesos, romanos, los griegos, todo lo que pasó por allá, después tuvimos ocho siglos a los árabes, ¿no? Que estuvieron allí, bueno, viviendo y conviviendo con todo lo que había allí, hasta que fueron expulsados, ¿no? Por los reyes católicos. Y todo eso, toda esa secuencia de hablas se quedaron instauradas en nuestra forma. Entonces, respecto a lo que me pregunta, Jorge, hacia Cataluña, yo creo que ya desde hace muchos años, eso de hablar hacia Cataluña con un poquito a lo mejor de rencor, no odio, pero rencor, porque, oye, como que parecía que ellos, ¿no? Como que siempre son gente que lucha, ¿no? Salen a la calle y muchas veces de manera pacífica siempre lo han hecho, ¿no? Para pedirle algo, ¿no? Para pedirle algo al gobierno, para pedirle algo, mejorías en los servicios públicos, a lo mejor de transporte, de muchas cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor nosotros no hemos hecho, ¿no? En Andalucía a lo mejor no ha sido una tierra mucho de levantarse, porque hemos sido también muy arremetidos, ¿no? Nos han metido mucha caña en muchos momentos. ¿Y se le cobra a Cataluña eso, es decir, esa rebeldía? Sí, puede ser que miremos ya desde hace mucho tiempo, ahora, ¿qué pasa? Que todo se ha magnificado mucho más desde que ese tema del independentismo, la que se está formando ahora, pero no estamos mirando, por ejemplo, lo que hay formado en Madrid con relación a las pensiones de las personas mayores. Estamos desviando totalmente los medios de comunicación, están desviando totalmente la mirada hacia Cataluña y en Madrid está saliendo la gente a la calle a manifestarse por el tema de las pensiones, que es algo que es muy importante. Una persona mayor no puede estar pasando necesidad porque no le llegue la pensión a final de mes, ¿no? Para pagar luz y agua y comer y vivir, ¿no? Sí, en definitiva, me duele mucho lo que está pasando, no me gustaría que hubiera confrontación con ninguna parte de España y creo que al final nos estamos olvidando que somos humanos, que es que somos humanos, somos iguales. Esto de las fronteras y marcar tanto, ¿no? Y condicionar tanto, no sé dónde vamos a llegar, pero nos estamos volviendo un poco locos. Te escucharíamos horas hablar de arte y de sociedad. Es hora de cerrar la charla y sabemos que nos vas a cantar algo, generosamente. Máximo, cuando decías no hay que cascotear la gola antes de una función, la función es mañana, en el Auditorio Bas Ferreira del Sodre, se presentará Rocío Bazán con su espectáculo Intrépida, todos invitados. Rocío, ¿un pedacito de qué es? Bueno, pues mira, voy a hacer algo tan sencillo como cantaros una cosita muy cortita y deciros, pues, de dónde me viene el cante, ¿no? ¿Divido? ¿No? Que es algo también Intrépida viene de ahí, ¿no? De mis ancestros por parte materna, desde mi bisabuelo, mi abuela, ¿no? Que cantaban también. Que cantaban mi mamá, mis tías, bueno, tengo ahí una familia en la cual yo me he nacido y me he criado en un ambiente totalmente flamenco, ¿no? Ay, desde que me parió mi madre Mi abuela puso, mi abuela puso. Su sangre, ay, y yo pongo Mi corazo Algo así, algo así, algo chiquitino, ¿no? Gracias, gracias por... El mínimo del repertorio que va a haber mañana, entonces, en Intrépida. Bueno, esto no va a formar parte del repertorio, pero era una manera también de concluir esta entrevista tan linda que me habéis hecho Y también mostrar un poquito mi seña de identidad, ¿no? Mañana habrá más. Habrá otras cosas también que hablarán de mi persona, de mi gente, de mi familia, de mi tierra. En definitiva, del flamenco. Del flamenco. Muchas gracias. Les contamos que tenemos dos entradas dobles para poder disfrutar del espectáculo Intrépida de Rocío Bazán mañana. Lo que tienen que hacer es participar a través de nuestras redes sociales, en las publicaciones que vamos a hacer sobre esta entrevista. Y a través de las redes sociales se van a enterar quiénes terminan llevándose estas entradas. Eso para los que jueguen y después para la inmensa mayoría de los demás que vayan, saquen la entrada y vayan a verla. Exactamente. Pasó Rocío Bazán por Después Vemos. Nos vamos ahora a tomar un vino a la ciudad vieja. Ahora sí, vamos a tomar ese vino con Ana Laura Romano. Gracias, Rocío. Olé, muchas gracias. Olé. Gracias. 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 Piedras y Colón, Montevideo Wine Experience. Vinimos a disfrutar de la mejor selección de vinos uruguayos. What a wonderful world. The colors of the rainbow. So pretty in the skies. All so on the faces. Of people going by. Nicolás Capellini, que es el dueño propietario de Montevideo Wine Experience. Que, bueno, quiero saber cómo surge la idea de crear un lugar que sea solo de vinos 100% uruguayos. Buenas noches. Bueno, en realidad la idea surgió con amigos, porque en su momento cuando nosotros abrimos el bar no había una propuesta de vinos y menos de vinos uruguayos. En realidad acá se toman muchos vinos importados. Uruguay produce vinos de altísima calidad. Lo bueno del mundo del vino es que hay muchísimas opciones. Los vinos argentinos claramente son distintos a los uruguayos, son distintos a los chilenos. Tratamos de tener pocas etiquetas. La vamos rotando bastante, pero tenemos entre 40 y 50 etiquetas siempre. Nuestra idea es poder acercar el vino a la gente, romper esa barrera de que el vino es de cierta clase o no, es poder hacerlo accesible a la gente. Entonces, cualquiera puede tomar una copa de vino y cualquiera puede disfrutar una copa de vino. Sepas mucho o no sepas nada. ¿Vos elegiste un vino así para la nota? Que yo no sé por qué elegiste ese vino. Este es un vino que hace bodega artesana, que lo hacemos en conjunto y es un vino que es un corte de cuatro cosechas. Entonces, es interesante, es un tanat 100%, pero es un corte de cuatro cosechas. Y bueno, es un vino bastante único, se podría decir. ¿Qué recomendaría para la gente que empieza a tomar vino? Bueno, en realidad el vino es un gusto adquirido. O sea, uno tiene que empezar a tomar vino para empezar a encontrarle gustito y ver qué le gusta más o qué le gusta menos. Hay muchas variedades, tanto en vinos blancos como en vinos tintos, que son como para empezar. En general, que la característica sea que sea frutado, que eso hace que sea más fácil de tomar y que no sea muy potente. Acá se puede venir y tomar una copa de vino y comer una picada, que es también parte de la gastronomía que se encuentra en el lugar. Y también se puede venir a hacer una cata de vinos. Sí. En realidad nosotros tenemos un menú de degustaciones, donde tenemos siete degustaciones distintas. Bueno, que la idea es justamente la gente que no conoce mucho de vino uruguayo, ya sea público de acá o extranjeros, que puedan tener un abanico de posibilidades y vayan probando distintos tipos de vino. ¿Características del vino uruguayo? Bueno, eso es bastante personal. A mí lo que me gusta de los vinos uruguayos es, en general, es la acidez. Es como si tuviera que destacar un punto de los vinos uruguayos es la acidez, porque lo que pasa es que hay mucha variedad de vinos. Eso podría ser algo que destaco de los vinos nacionales. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? Bueno, picadas de quesos y fiambres. Entonces, tratamos de trabajar nosotros todos productos uruguayos y siempre muy enfocados en la calidad del producto en sí. O sea, por eso tenemos una selección tan corta de vinos, se podría decir, porque estamos muy enfocados en la calidad y con la comida es lo mismo. Bueno, tenemos opciones de picadas. Y tenemos, en general, brusquetas o pinchos, cosas que sean fáciles de comer. O sea, se puedan comer hasta casi con la mano. ¿Qué me decís del corcho clásico y del sintético que se usa mucho ahora? Bueno, claramente nos gusta el corcho. Igualmente ahora la tecnología ha creado corchos sintéticos que son de altísima calidad. O sea, que se podría decir casi que no cambia la calidad del vino. O sea, no hay, a esta altura ya no hay diferencia. Y del vino nos metemos en el mundo de las letras. Un vinito para acompañar una buena lectura no está mal, ¿eh? Bueno, una persona con hábitos intelectuales o artísticos, una persona que disfruta la música, una persona que disfruta leer, nunca está sola. Ella tendrá siempre una compañía, la compañía inmensa de todos los artistas, de todos los escritores que ama a lo largo de los siglos. Esto lo dijo el escritor brasileño Carlos Drummond de Andrade en una entrevista, en la última entrevista que le hicieron dos semanas antes de que muriera en el año 1987. Y Carlos Drummond de Andrade es el protagonista del Entre Letras de hoy. Él nació en el año 1902 en Itavira, ciudad del estado de Minas Gerais. Es considerado uno de los principales poetas brasileños del siglo XX. Él perteneció a la segunda generación del modernismo de ese país, con fíjense quiénes, ¿no? Vinicius G. Moraes, Jorge de Lima y Murilo Méndez. Este movimiento impulsó el uso del verso libre, también temáticas de la vida cotidiana y nacionalista, y fue antiacademicista. Los invito ahora a empezar a acercarse al trabajo de Carlos Drummond de Andrade en el próximo fragmento donde él recita uno de sus poemas más populares y además comenta sobre él. Esto es desde el programa De La Para Acá, de TV Brasil. Está o famoso poema No Meio do Caminho. No Meio do Caminho tinha uma pedra, Tinha uma pedra no meio do caminho, Tinha uma pedra no meio do caminho, Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento Na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho Tinha uma pedra, Tinha uma pedra no meio do caminho, No meio do caminho tinha uma pedra. Este poema Pedra no Camino, que ficou un tanto conocido, realmente despertó un cierto movimiento, no digo de indignación, mas de irritación, porque él era tan simple, era tan barato, para así decir, las palabras eran tan pocas, que las personas decían, pero como puede ser un poema? Un poema tiene que ser complicado, un poema tiene que tener adjetivos brillantes, tiene que tener frases inteligentes, tiene que ser notas eruditas, y mi poema no tenía nada, pero exactamente mi intención era hacer un poema con el mínimo de palabras, bien repetido, bien masacrante, bien chato. Carlos Drummond de Andrade terminó sus estudios secundarios en Bello Horizonte, y ahí se mudó a Uropreto, donde se recibió de farmacéutico obligado por su familia. Pero allí también comenzó su carrera como periodista y consiguió un empleo público. Junto a un grupo de escritores fundó a Revista, que fue una publicación donde se formó, digamos, el núcleo de los modernistas, de esta generación de modernistas brasileños en Minas Gerais. A los 32 años se mudó a Río de Janeiro porque, fíjense usted, fue nombrado jefe de gabinete del Ministerio de Instrucción Pública, y allí en Río de Janeiro vivió hasta su muerte. Drummond fue un enamorado de las letras y de las palabras. Fíjense que antes de que él empezara, aprendiera, digamos, a leer y a escribir, él ya miraba libros y textos porque le fascinaban las palabras en un sentido estético, digamos, ¿no? Y apenas aprendió a leer, sí, empezó a devorar revistas y libros, aunque apenas se entendiera, digamos, de lo que se estaba tratando. Bueno, con respecto justamente a lo que hacía Drummond con las palabras, habla en un próximo fragmento el músico y poeta Arnaldo Antunes, ex integrante de la banda brasileña Titás, en un programa con María Betaña que justamente se llama Poesía y prosa con María Betaña. Una cosa que sería una escena estática, ¿no? Como que él repotencializaba, ressignificaba palabras muy gastas como amor, mundo, memoria, tiempo. La palabra amor es increíble, es un ejemplo medio... Meio... Engrañado porque es una palabra que a gente, en la poesía, evita porque es tan vaga, tan abstrata. En la canción, a gente canta mucho, ¿no? La palabra amor. Coração, amor. Mas una poesía específicamente es una palabra difícil de ser usada y él meio que, dependiendo del uso, él materializa ela de tal forma, cuando él fala, por ejemplo, do espinho fincado no punto más suave deste amor, ¿no? Esa es una cosa, ahí se materializa a cosa y él consegue revalorizar, ressignificar estas palabras de un jeito muy potente, así. Amor es lo que se aprende al limite. Carlos Drummond de Andrade escribió más de 30 libros de poesía y 20 de narrativa entre cuentos y novelas. Durante el gobierno militar que derrocó a Getulio Vargas, le dieron el Premio Nacional de Literatura, pero él lo rechazó justamente porque este premio venía desde un gobierno antidemocrático. Drummond de Andrade murió en el año 1987, en agosto, a los 85 años, y 12 días después de que su única hija, María Julia, había muerto de cáncer. Antes de ir a la interpretación del cuento por Jorge Temponi, quiero que vean las palabras de otro poeta brasileño, Carlito Acevedo, como él define justamente a Carlos Drummond, acá lo tiene. Es el más conocido, el más prestigiado. ¿Cuál es su visión? Yo creo que el Drummond es un poeta para todos los sentidos y todos los órgados. Parece que cada poeta coloniza una parte del cuerpo o algún sentido nuestro. El Drummond, sin duda, es para todos los sentidos. Yo creo que él, más o menos, desenhou un poco, tal vez no lo que el brasileño era, pero lo que el brasileño pasó a ser a partir del momento que él inventó este personaje. Porque se vea, las patrias, las naciones, tienen una ligación con sus poetas. Es difícil entender la Italia sin Dante, Portugal sin Camón, Estados Unidos sin Walt Whitman, y la Francia sin Baudelaire, porque, extrañamente, esas naciones viraron aquello que esos poetas sonharan que ellas fueran. Entonces, yo creo que el Drummond tiene esa generosidad y amplitud, así, de ser un poeta para todos los sentidos. Tal vez en eso el Brasil tenga que ser reconocido. Y ahora sí, nos vamos a la interpretación de Jorge Temponi de un cuento que tiene que ver con los días que estamos viviendo hoy en nuestro país y en el que vamos a ejercer más directamente la democracia. El cuento es en la Escuela Carlos Drummond de Andrade. Es democrática Doña Amarilis, maestra de una escuela pública situada en una calle que no voy a nombrar. También el nombre de Doña Amarilis es inventado, pero el hecho aconteció. La maestra se dirigió a los alumnos al comienzo de la clase y dijo, Hoy quiero que ustedes resuelvan algo muy importante. ¿Puede ser? Sí, respondió la chiquilinada en coro. Muy bien. Será una especie de plebiscito. La palabra es complicada, pero la cosa es simple. Cada uno da su opinión, sumamos y la mayoría decide. Cuando den su opinión no hablen todos a la vez, porque así va a ser muy difícil que yo sepa lo que cada uno piensa. ¿Está bien? Muy bien, respondió el coro, interesadísimo. Excelente. Entonces vamos al grano. Ha surgido un movimiento para que las maestras puedan usar pantalones en las escuelas. El gobierno ya dijo que lo permite, la directora también, pero yo personalmente no quiero decidir por mí misma. En el aula todo debe hacerse de acuerdo con los alumnos para que todos queden satisfechos y nadie pueda decir que no le gusta. Así no hay problema. Bien. Voy a empezar por Renato Carlos. Renato Carlos, ¿crees que tu maestra debe o no usar pantalón en la escuela? Creo que no debe, respondió bajando los ojos. ¿Por qué? Porque es mejor no usar pantalones. ¿Y por qué es mejor? Porque la minifalda es mucho más linda. Perfecto. Un voto en contra. Marilena, por favor, anota en tu cuaderno los votos en contra. Y tú, Leonardo, anota los votos a favor si los hay. Ahora va a responder Inesita. Claro que debe, señorita. Usted usa pantalones fuera de la escuela. ¿Por qué no los va a usar aquí dentro? Pero aquí es otro lugar. Es lo mismo. El otro día la vi en la calle con uno rojo que estaba bárbaro. Uno a favor. ¿Y tú, aparecida? ¿Puedo ser sincera, señorita? No puedes. Tienes que ser sincera. Yo si fuese usted no usaría pantalones. ¿Por qué? Y por las caderas, ¿sabe? Como las tienen medio anchas. Muchas gracias, aparecida. Anotaste, Marilena. Ahora tú, Edmundo. Yo creo que aparecida no tiene razón, señorita. Usted debe quedar fenómeno de pantalones. Sus caderas son muy lindas. No estamos votando a favor o en contra de mis caderas, sino de los pantalones. ¿Estás a favor o en contra? A favor, ciento por ciento. ¿Y tú, Peter? A mí me da lo mismo. ¿No tienes preferencia? No sé, en cosas de mujeres yo no me meto, señorita. Una abstención. Mónica, tú quedas encargada de tomar nota de los votos como el de Peter. Ni a favor ni en contra. Y seguían votando como si estuviesen eligiendo al presidente de la República. Tarea que tal vez, quién sabe, sean llamados a desempeñar en el futuro. Votaban con la mayor seriedad. Le tocó el turno a Rinalda. Ah, cada uno en la suya. ¿Cómo en la suya? Yo en la mía, usted en la suya. Cada uno en la propia, ¿estamos? Explícate mejor. La cosa es así, si usted quiere venir con pantalones, viene. Yo quiero venir de mini, de maxi, de pantalón corto, vengo. El uniforme es una estupidez. Fuiste más allá de la pregunta, Rinalda. Entonces, ¿estás a favor? Evidente, cada cual se copa como quiere. ¡Mil! Exclamó Jorgito. El uniforme está superado, señorita. Usted viene de pantalones y nosotros aparecimos como si no de la gana. Ah, no, refutó Gilberto. Ahí se armó un lío. En mi casa nadie anda en pijama o con la camisa abierta en la sala. Hay que respetar el uniforme. ¿Qué hay que respetar? ¿Qué no hay que respetar? La discusión subía de tono. Doña Marilis pedía orden, orden, así no se puede. Pero los grupos asumían posiciones extremas. Hablaban todos al mismo tiempo. Nadie conseguía hacerse oír. Por lo cual, con cuatro votos a favor de los pantalones, dos en contra y una abstención. Y antes de que se decretara por mayoría absoluta la abolición del uniforme escolar, la maestra consideró prudente dar por terminado el plebiscito. Y pasó a la lección de historia de Brasil. ¡Gracias!